Este viernes el Porto del Carmen podría ya proclamarse campeón de liga en el Agapito Reyes-Viera. A pesar de la derrota del pasado sábado ante el Taiche, el conjunto de Meterio sigue destacado en la primera posición y podría sellar el campeonato ante la Recife. La igualdad está siendo la nota predominante de la competición, a falta de tres jornadas para la conclusión. El club deportivo Taiche, por su parte y precisamente después de su triunfo en la Tiñosa, se coloca como cuarto en la general, ocupando posición de playoff junto a Tinajo, Playa Onda y al propio Porto del Carmen. La antepenúltima jornada tendrá los siguientes emparejamientos. Viernes a las nueve de la noche, en horario habitual Taiche Tite, Sporting Tía San Bartolome B, Tinajo Alta Vista y para el sábado en la orientación marítima que recibirá en la ciudad deportiva al Playa Onda. Destacar el choque en la lucha por la cuarta plaza entre el Taiche y el Tite y el partido del Porto del Carmen que podría cantar el alirón en la noche capitalina del viernes.